Estoy aquí en la ciudad de Yacuiba, en el hospital Rubén Celaya, concluyendo una conferencia de prensa y acabo de enterarme a través de uno de los compañeros de la prensa que tengo una orden de aprehensión en mi contra. Quiero decir que voy a dar la cara, que siempre lo he hecho, que voy a acudir a cualquier convocatoria que se realice por parte de la justicia, pero que lamento, además que me tenga que enterar por terceros de esta situación, me tenga que enterar por la prensa o por las redes sociales, me tenga que enterar de que se me quiere conducir ante una autoridad por haber además concluido el hospital materno infantil, por haber entregado una obra y haber defendido los intereses de mi pueblo y no intereses empresariales, por haber defendido los intereses de Tarija para que se concluya y se entregue una obra que hoy está beneficiando y va a beneficiar a miles de familias a lo largo y ancho de todo el departamento, que era un problema y que hoy es una realidad, un proyecto que nos hace sentir orgullosos. Por eso me están enjuiciando, porque no me he prestado a los intereses particulares de nadie y porque el resultado del trabajo que hemos hecho está en una obra que todo el mundo la puede ver y que es, en definitiva, un motivo de orgullo. Lamento que, además, en otros casos, en otras circunstancias, personas que están cuestionadas por procesos de corrupción, por hechos que no pueden justificar, estén campeándose libremente y que para ellos no haya el mismo interés ni tampoco se actúe de la misma forma con la que se quiere actuar en este caso. Voy a dar la cara, estoy aquí en Yacuiba, voy a estar en Tarija y me voy a presentar las veces que sea necesario. No tengo nada que ocultar, tengo las manos limpias y voy a trabajar para seguir defendiendo los intereses de mi pueblo. Lo voy a hacer con la misma humildad, con el mismo compromiso de siempre, pero además convencido, convencido de la necesidad de que saquemos adelante a nuestro departamento y que lo hacemos y que lo hagamos pensando en el interés general como lo estamos haciendo, como lo hacemos todos los días desde nuestra gestión, pensando en el interés de todo, no de unos cuantos, no en el privilegio de aquellos que utilizaban este tipo de proyectos para enriquecerse, para beneficiarse, que vivían de los contratos modificatorios, de obras que nunca se concluían, de proyectos que se paralizaban, que se abandonaban y de autoridades complacientes que solamente respondían a intereses de otro tipo y no al pueblo. Yo voy a dar siempre la cara, lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Hoy día tenemos un hospital concluido, que en el pasado, como tantísimas obras, eran sometidas a una serie de manoseos y manipulaciones, obras paralizadas, obras abandonadas, obras en lo que único que se hacía era firmar contratos modificatorios, hacer inicios de obras sin entregar nada, pero además de manera totalmente irregular. Nosotros hemos llegado para cambiar las cosas, no para defender el interés particular de nadie. Por eso hoy tenemos un hospital materno infantil. Más hospitales. Por eso hemos logrado construir 20 carreteras. Por eso hemos llevado la energía a más de 40 mil familias. Por eso hemos trabajado todo este tiempo. Y por eso sabemos dónde está la plata. Porque cuando no se roba, la plata está en las obras. Y en Tarique, en nuestra gestión, la plata está en las obras que hemos entregado. No está bajo la tierra, no está enterrada la plata, está en las obras. Y vamos a seguir haciendo obras. Y vamos a seguir trabajando por esta tierra. Porque no tenemos nada que ocultar. Y vamos a venir las veces que nos convoquen. No necesitan mandarnos órdenes. Las elecciones las vamos a resolver en las urnas. Que no sea el mensaje de la justicia, el de perseguir a líderes a nivel nacional que hoy día están yendo a una elección. A Eva Copa, al Tata Quispe, a Manfred Reyes, al Negro Arias. A candidatos que están yendo a una elección. No se gana en mesa, se gana en cancha. Se gana en cancha. El que tenga que rendir cuentas no se tiene que escudar en una elección. Pero la justicia no tiene que utilizar, no tiene que utilizar el poder que tiene para afectar una elección tampoco. Ni una cosa ni la otra. Separemos las cosas. Y hagamos que en este país sea el pueblo el que elija sus autoridades. No los intereses. No unos cuantos. A uno le afectan estas cosas por la familia. Hemos llegado aquí con un percance. Por suerte no hemos sufrido ningún daño. Pero estas son las consecuencias de la manera en cómo se actúa. Estábamos en el Chaco hablando de vacunas. Hablando de salud. Hablando de vida. Hablando de cómo teníamos que trabajar y cómo vamos a trabajar para resolver los problemas de nuestro pueblo. Y mientras hablábamos de salud, hablábamos de vida, nosotros nos enteramos que estamos siendo perseguidos judicialmente. De manera totalmente irregular. Sin ser notificados. Y tratando de explicar a la familia, a todos lo inexplicable. ¿Por qué tienes una orden de aprehensión? ¿Qué has hecho? Y la respuesta es no sé. Porque ni siquiera sé por qué tengo una orden de aprehensión. ¿Por qué tengo? No tenemos nada que ocultar. Y lo hacemos porque estamos al lado de nuestro pueblo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos fuerza. Gracias.